Ella se pasa llorando Que cuando la veo llorando yo lloro por ella y es toda mi alma Amor prohibido Ese que me está matando porque no consigo Que ella se quede solita y yo darle cariño Ese es el mío Amor prohibido Tengo que ser para ella simplemente amigo Miro su foto de noche y me siento vacío Amor prohibido Ella se pasa llorando porque está con alguien que no la ama Ella es un ángel caído del cielo que vive mal acompañada Ella no sabe que sufro en silencio y que anillo tenerla en mi cama Que cuando la veo llorando yo lloro por ella y es toda mi alma Amor prohibido Ese que me está matando porque no consigo Que ella se quede solita y yo darle cariño Ese es el mío Amor prohibido Tengo que ser para ella simplemente amigo Miro su foto de noche y me siento vacío Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Sería un sueño Sería un sueño, sueño cumplido Ese es el amor prohibido Quisiera ser más que tu amigo Amor prohibido Tengo una oportunidad de esta forma te lo pido Ese es el amor prohibido Esta batalla me tiene algo confundido porque eres Amor prohibido La carta del siglo Tengo el tiburón Yo te quiero Deerte a mi lado Y no puedo Formas que quieras He tratado De todas maneras Pero no puedo No puedo, no puedo Yo me hago la ilusión Y no puedo Y que algún día te tenga Y que algún día te haya perdido Amor prohibido Sería un sueño Y que no puedo Dime que puede pasar Aunque no es mi corazón Yo sé que siempre serás Amor prohibido No! Amor prohibido Amor prohibido El amor fondamental Sería un sueño Y que algún día te haya perdido Y que Tierben Y que Heat Tiene que perdida Amor prohibido Bajado